Pudiendo llegar a pesar hasta 18 kilogramos, la abertura común es el ave voladora más pesada del mundo, siendo una especie omnívora en donde su dieta varía con las estaciones del año, habita en los desiertos, estepas y praderas naturales de Europa, Asia y Norte de África. Su envergadura lar alcanza los 2.7 metros, es una especie de ave otidiforme, gregaria y sedentaria, aunque la mayoría de aves que pueblan Asia migran hacia el sur para el invierno. Se estima que viven entre 10 a 15 años, de gran tamaño, con patas y cuellos largos y un voluminoso cuerpo en forma de barril, además es una de las especies vivas de aves con mayor diformismo sexual, en términos de tamaño entre machos y hembras. Los machos de abutarda común suelen medir entre 90 y 105 metros de alto, con una longitud de alrededor de 115 centímetros. Su envergadura larga va desde 2.1 a 2.7 metros y su peso suele oscilar entre los 5.8 y 18 kilogramos. Estos crecen muy deprisa en sus primeros meses de vida y se cree que siguen creciendo, aunque de manera más lenta, durante toda su vida. El ejemplar más pesado verificado fue recolectado en Manchuria y pesaba alrededor de 21 kilogramos. Poseen las partes superiores de sus plumas principalmente de un color terroso, con listado negro y blanco en las inferiores. La cabeza y la parte superior de su cuello tienen tonalidades grises, su pecho y laterales inferiores del cuello son castaños y presentan un matiz dorado que se extiende hasta la espalda y tiende a incrementarse con la edad del macho. También presentan unas largas cerdas blancas en la base del pico denominadas bigoteras que miden entre 12 y 15 centímetros. La hembra es un tercio más pequeña en medidas lineales, generalmente mide entre 75 y 85 centímetros de alto, unos 90 centímetros de largo y tiene una envergadura alar de unos 180 centímetros. Llegan a pesar casi un tercio del peso de los machos, estando generalmente entre 3.1 y 8 kilogramos. El plumaje de la hembra es similar al del macho, pero algo más apagado y sin bigoteras. Su cuello y pecho son de un color anteado y, junto al listado pardo de las partes superiores, les proporciona camuflaje en sus hábitats abiertos. Ambos sexos son generalmente silenciosos, pero emiten gruñidos cuando están asustados o enfadados. Las principales causas de mortalidad de la especie en los últimos siglos se deben a las actividades humanas, como la caza, las actividades agrícolas que perturban o destruyen sus nidos, el uso de pesticidas, la construcción de carreteras o los vallados y tendidos eléctricos, lo que la hace una especie vulnerable. ¡Gracias!